Revilla Records, la marca de los éxitos Estamos cumbiando el mundo Que Dios es amor Con todo el amor del mundo Para mi madre querida Terminia y toda la familia Ramos Te quiero mucho más Y allá en Puebla ¿Cómo baila? Marianita Revilla ¡Básalo, mami! Música 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 Desde Xtenco, Glascala México, Grupo Conquistador Goza, baila, goza, goza Y con tu llegada, esto es el inicio de nuestra historia Y que venga de nuevo, el sabor Pero que sabor Jocelyn y Hey, mis pequeñas princesas Papá, papá Y en Los Ángeles, California Como goza, Robin Revilla Dale con todo, guampachoso Tropicundi, un estilo que conquista La Dinastía Ortiz Pura República Sonidera Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo Chau 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 Chau